Buenos días, pues hoy nos toca carne, exactamente en la carnicería Tomás, aquí, que está muy cerquita, vamos, en frente de la Iglesia de los Remedios, y la recordaréis porque esta carnicería estaba antes en la calle Algeciras y ahora se ha venido a la calle Real. Bueno, pues sabemos que Tomás tiene una carne estupenda, pero me imagino que tendrá alguna novedad, ¿no? Y para eso vengo yo a enterarme. Comenzamos, vamos. Gracias por ver el video. Tomás, buenos días. Oye, qué mostrador más grande. Mira, me cuesta trabajo hasta llegar aquí. ¿Qué pasa, hijo? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, sitio nuevo, te visité, te prometí que iba a venir al sitio nuevo. He tardado un poquito porque quería que te situaras. ¿Cómo estáis aquí? Cuéntame. Bien, la verdad que bien, muy bien. Bueno, todavía nos faltan muchas cosas por hacer, todavía queda alguna cosilla por terminar de la tienda y traer cosas y tal. Y bueno, una sorpresita que tenemos para dentro de poco, pero bien, bien. ¿Cómo lo vas a contar? ¿Quieres que venga otro día, no? Sí, tendrás que venir otro día. Oye, pues vamos a empezar, si te parece, de aquí para allá, porque bueno, tenemos mostrador, no sé si me va a dar tiempo sacarlo todo y explicarlo todo. Bueno, no vamos a dejar pasar esa... La carne madurada. Pues bueno, precisamente me acaba de llegar ahora a Género, que vamos a llenar la cámara. Y bueno, eso es la carne madurada, tenemos, tenemos de varias razas, de varios sitios geográficos de España y distinta, vamos, es una carne que sale espectacular. Eso es lo que se llama un buen chuletón, claro. Exactamente. Qué amado, no es bueno, ¿eh? Bueno, por aquí, a ver, chuletón, pero también tenemos solomillos de cerdos, selección de magra, que más filete de primera clase, de plancha. En general, tiene un poco blanco, cerro ibérico, y el pollo elaborado, como tiene de todo. Albóndiga, esas albóndigas, que menudas albóndigas, esas te come tres o cuatro y ya está. Esas son de cerro ibérico, saben, buenísimas, pero muy buenas. Con salsita, con tomate, Tomás, ¿cómo me las recomiendas que las hagas? Con salsita de tomate. Con tomate, ¿no? Esas son espectaculares. Como tiene una fama las albóndigas, exageradas. Oye, y esos flamenquines tan gigantes, que al final, yo no sé si vendes también la sartén para hacer esos flamenquines. Esos flamenquines tipo cordobés, ¿vale? Que, bueno, los tenemos con empanado normal y empanado crujiente. Son para hacer los fritos o hacerlo en el horno. En el horno, eso nunca lo había hecho yo unos flamenquines en el horno, pero eso necesita aceite, porque está empanado, ¿no? Claro, lo que pasa es, bueno, le puedes echar lo que es con spray en aceite, un poquito por arriba, y así no admite, claro, no admite tanto aceite y sal muy buenos también. Y se hace bien por dentro, ¿sí? Sí. Bueno, aquí tenemos la lasaña, también, bueno, el surtidito aquí de empanado, que no quiero dejar pasar, el rabo de buey de ternera. Tiene las lasañas, tiene burritos, tiene... ¿Eso te lo vas a decir? Esto así, tan relleno, que es bueno, que está relleno, relleno. Estos de aquí son grubs, ¿vale? Están relleno de pollo con verdura y cebolla caramelizada, y estos son burritos mexicanos, auténticos mexicanos, picantes. Bueno, y cómo no, aquí las cosas no se hacen chicas, estoy inclinada, estoy así de puntilla, porque estas hamburguesas no se ven en todos los sitios. Estos son plazas de toros, vamos, qué grandes son las hamburguesas, Tomás, mira, están saliendo, ¿eh?, ahora. Son hamburguesas, bueno, nosotros estamos igual, tenemos la misma fama con las hamburguesas, tenemos bastantes clases a diario. Si quieres ponerla ya que está... Sí, ahora, ahora vamos. Pero qué grandes, Tomás, ¿no? Es una medida que a mí me ha gustado siempre mucho trabajar con ellas, ¿sabes? Llevo muchos años trabajando con estas medidas, y vamos, la verdad que la gente está muy contenta con ellas, pero muy contenta. Oye, y por lo que veo, tienen gran variedad de cosas, porque no sé si me parece ver a esas de champiñones, ¿no?, puede ser. Sí, esas son de ternera trufadas con boletos. Qué bueno. ¿Y estas de zanahorio? Tiene de vaca madurada con cebolla caramelizada, tiene de vaca argentina, tiene de vaca rubia, luego ya las de terrilaco y sobra pizza, la Thomas Rips, y esas son de costilla y sobra barbacoa, de ternal normal, cerdo ibérico, luego de pollo, pues de 8 o 10 clases también. Qué rico. Bueno, y miren, fijaros donde yo tenía apoyado el micro, que tampoco, mira, está su rapita de hígado ibérica, su rapa de carne, bueno, esto también está tremendo, ¿no, Thomas? Eso nos ha venido 8 cajas y nos ha durado 10 y medio. Ya saben, de momento hay, esta mañana hay, por si os queréis acercar. Bueno, y seguimos, porque claro, nos ha jacobo. Tenéis cachopo, tenéis chacopo, además cada tirada que vamos haciendo, vamos haciendo sabores nuevos, sancacopo de lomo de cerdo, sancacopo de pollo también, flamenquines de pollo también lo hacemos, filetes de pollo alineaditos, tiramolitos de jamón. Oye, fíjate, pero este picadillo de chorizo, bueno, esta carne picada de chorizo, esto ya es un preparador, digamos, para los macarrones quizás, ¿no? Exactamente, en vez de echarle lo que es la carne picada y el chorizo, se le echa únicamente eso. Claro, qué rico. ¿Cómo inventa, eh? ¿Cómo inventa, Thomas? Venga, vamos para allá. ¿Cómo inventa? Tenemos pocas cosas preparadas. Y la sorpresa que nos tiene preparada, que dice que quiere volver otro día, pues vamos a tener que volver otro día. Esa va a ser buena. ¿Esa va a ser buena? Esa va a hacer mucho ruido. ¡Uh! La estoy deseando. ¿Cuándo? ¿Cuándo la vamos a tener, Thomas? Pues, si Dios quiere, sobre mes y medio, más o menos. Bueno. Mes y medio, dos meses como mucho. Me parece una fecha perfecta para volver. Sí, un mes y medio, perfecto. Pero no, no, me voy a ir todavía porque todavía hay un rinconcito aquí con mi amiga la vaca, que me lo acabo de encontrar. Que esto es al aliñadito, ¿no? Aquí, bueno, el pollo en todas sus variedades, claro, y trocitos, pero... Bueno, luego tienes, pues, alitas aliñadas. Igual, vamos haciendo distintos sabores. Barbacoa, al ajillo, con chimichurri, a la moruna. Tenemos pinchito de pollo, pinchito de presa, pinchito de ternera, pollito con verdura. Y luego, pues, bueno, lo típico de los callos, morcilla de burgos. Traemos también morcilla de guayú, lo que más eso nos ha determinado. Morcilla de cebolla. Ahora también vamos a traer... Voy a traer... Ya te digo que sí estamos... Todavía no quiere cantarlo, es que no quiere... Pero vamos a traer también... Vamos a decirnos algo, venga. Vamos a también traer morcillas y chorizos y cosas de esas, pues, de varios sitios de... De varios sitios, de León. No te hagas alguna exclusiva hoy, menos más. Sí, bueno, te la doy porque es normalita. Oye, y la parte de atrás, que esto es ya lo de los potajes, ¿no? Los pucheretes, ¿no? Eso es para el cocido. Lo que es el salado, los huesos, panceta de billota, hueso de jamón... Estamos teniendo hasta ajo de 7.000, o sea, aquí... Oye, es que esto me imagino que será una de las cosas que más se vendan ahora con el tema del frío, ¿no? Sí, bueno, claro. El tema de cocidos y tal, vamos. Y luego los chorizos, que estos son los mejores de España. Esto lo hacemos nosotros. Son de pueblo, son de pueblo. Esto hacemos lo que son los normales y luego hacemos también el tipo argentino. Para el tema de barbacoas y tal. Bueno, y esta vaquita, Tomás, que te ha acompañado... Vaquita, digo, porque... Fíjate, que me voy a poner aquí porque si no, no llego a hablar con él. Esta vaca también te viene acompañando desde la otra tienda. Sí, sí, sí. Es como la mascota. Lleva años conmigo y eso ya pertenece... Esa ya no podemos faltar sin ella. Nada, esta es una de las mascotas, vamos, digamos, la que da suerte, ¿no? Si yo la toco hoy me dará suerte la mera. Eso es como el Buda, por lo mismo. Bueno, Tomás, pues muchas gracias por atendernos. Bueno, Paco, tienen un equipo estupendo, tenemos que decirlo. Paco lleva muchísimos años también en el tema de la carnicería. Esas hamburguesas que siguen saliendo, esas hamburguesas de Plaza de Toro, que eso dentro de nada, pues se acaba, ¿no, Tomás? Claro, a medio día pues hay que volver a hacer de todas otra vez. O sea, que estamos continuamente renovando. Oye, y pedido a domicilio no tenéis, ¿no, Tomás? Ah, sí, venga, a ver. Yo sabía que algo se me olvidaba. Pues el teléfono, bueno, el servicio a domicilio, el número de teléfono es el 956-515-257 o por WhatsApp, que es el 650-642-306. O sea, todo lo que han visto y los que no puedan salir de casa o porque, bueno, por circunstancias, por lo que sea, no puedan, que se lo llevan a casa. Qué bien. Ahora, eso sí, corran porque, como dice Tomás, aquí las cosas vuelan. Exactamente, pero volar. Pero, bueno, conforme lo vuelan, ellos siguen haciendo más. Estamos elaborando continuamente. O sea, que... ¿Y el horario, Tomás, de 10 a 2, me imagino? El horario de 10 a 2 y media y de 5 a 9. Y los sábados de 10 a 2. Muy bien. Bueno, pues estamos encantados de tenerte más cerquita, por aquí, por la calle Real, aunque en el otro lado estaba en la calle Real, pero, no sé, estaba como un poquito más escondido, ¿no? Pues es otro tipo de local, hemos... Hay gente, ¿no? Tomás, también, me imagino. Sí, bueno, claro, claro, la clientela que hemos tenido, que son filas nosotros de siempre, más luego la gente de paso, y eso es verdad que... O sea, que muy bien. Bueno, pues esto no me debía despedir aquí con Tomás. Tomás, que muchísima suerte. Muy bien, muchísima. Que vamos a tener que volver, pues nada, dentro de un mesecito y pico, porque tiene una gran noticia que darme. Algo tendrá que ver con la comida, seguramente, y de carne, porque tiene toda la pinta. Y nos vemos mañana, mañana nos vamos al mercado, Tomás, al pescadito, que yo sé que es completamente diferente a lo tuyo, pero que hay que comer pescado también, ¿no? Exactamente, también. Una dieta mediterránea, hay que comer de todo, muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana, mañana viernes. Me despido de aquí con la vaquita, con la vaquita de la carnecería de Tomás. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!